El gobernador regional de Ancash, Luis Gamarra Alor, fue convocado para rendir cuentas de su gestión en la sesión de Consejo Regional Extraordinario. Sin embargo, no asistió, causando gran malestar entre los consejeros. Ya basta. Pasa gobernador tras gobernador y se burla de este Consejo Regional. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué son nuestras provincias? ¿A quién representamos entonces? ¿Estamos aquí de adorno? Yo creo que basta ya. Así de indignada se mostró la consejera de Ocros, Carmen Berríos, quien calificó como una burla la ausencia del gobernador regional e indicó que esta actitud debe ser puesto de conocimiento público. Hacer un comunicado a la población cuál es el comportamiento de este señor gobernador y de todos sus gerentes que están haciendo caso omiso al malo Consejo Regional. Ya no podemos quedarnos callados porque nosotros representamos a una población y la población tiene que tener conocimiento de estas actitudes negativas que nada ayudan al desarrollo de Ancash, muy por el contrario, retrasan. La consejera por Guaraz, María Salcedo, cuestionó duramente la labor de algunos gerentes del gobierno regional. Yo no entiendo hasta ahora el porqué de los de la burla. Y lastimosamente ustedes se habrán dado cuenta en este Consejo Regional. Sacamos acuerdos, sacamos un montón de ordenanzos. Pero nosotros este caso omiso está para dormir. Estamos prácticamente tintados porque todo lo que sacamos, todo lo que hacemos, sí, está durmiendo. No es que se hace caso, somos un chiste aquí. Se conoció que la tarde anterior el gobernador regional y algunos gerentes habrían presentado un documento justificando su inexistencia. El gobernador regional, ese es el gran vacío, colegas. El Euterio Rimac, consejero por la provincia de Guari, exigió un pronunciamiento de parte de los consejeros que lo apoyan. Creo, es el resultado de tener mayoría de los colegas a estos. Y me gustaría que la mayoría de los colegas por lo menos pronuncian, sí, con el respeto, con el mayor respeto y el cariño que tengo a cada uno de los colegas. Por su parte, la consejera de la provincia de Aija criticó la ausencia de los gerentes de línea y directores regionales que también fueron convocados. Está haciendo mal al no venir al consejo regional y más aún la falta de respeto con sus, en este caso, sus gerentes de línea, de la misma forma, sus directores. El consejero por Guarmey, Edwin Ipanaqué, no dudó en manifestar que presentará una denuncia penal contra el gobernador regional por sus reiteradas inasistencias ante el pleno del consejo regional. El consejo regional, como que si ellos hacen lo que les plazca y pues no hay control para ellos. Esto sí, ya me parece gravísimo. Yo, en sí, voy a proceder a mi denuncia penal. La sesión quedó reprogramada para el 26 de octubre, en donde se espera la presencia del cuestionado gobernador regional, Luis Gamarralor.